Luego de que el Congreso de la Unión lleva cinco años en falta, al no aprobar la Ley General de Aguas reglamentaria de la Reforma Constitucional al artículo cuarto en la materia, universidades públicas y privadas presentarán una iniciativa ciudadana, junto con organizaciones sociales, académicas, campesinas, entre otras. Trabajan en un borrador que busca privilegiar el acceso al agua como derecho humano, además de reorientar el sistema de concesiones y prohibir la privatización. Abordar algunos de los principales desafíos que enfrenta el nuevo marco legal, entre ellos identificar las instancias para la gestión planificada de cuencas, establecer la fundamentación científica para la toma de decisiones, asegurar la sustentabilidad y soberanía hídrico-agrícola, proponer alternativas a la privatización de los sistemas de agua y saneamiento. Durante la reunión nacional por el Buen Gobierno del Agua, se congregaron los rectores y directores de la UAM, Universidad Iberoamericana, Politécnico Nacional, así como representantes sociales y del equipo de transición del próximo gobierno federal. Estamos delineando una serie de andamiajes para fomentar la colaboración de la comunidad académica, científica y tecnológica en torno a lo que llamamos programas nacionales estratégicos. Uno de ellos es en torno al agua. Hoy, 17 de septiembre, entra en vigor la nueva Constitución de la Ciudad de México que opta por la gestión hídrica público-comunitario y prohíbe la privatización y el lucro con el agua. La iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas prevé la construcción de las instancias para la gestión planificada de cuencas, una Asamblea Nacional de Productores para la Soberanía Alimentaria, esquemas de saneamiento y una Defensoría del Agua y el Ambiente, entre muchos otros aspectos. Canal Judicial, Marta Rodríguez.